¿Pero cuál corrupción? ¿Cuál es la corrupción? ¿Dónde están? ¿Dónde están los escándalos que ustedes dicen de corrupción en el Estado Dominicano? Según el más reciente estudio de transparencia internacional, en República Dominicana cerca de 189 mil millones de pesos se van en corrupción gubernamental todos los años. Solo en los sueldos de las famosas botellas gastamos más de 39 mil millones del presupuesto anual. Obviamente hay muchas piedras que sacar del camino, con mano dura. Por eso, en nuestro gobierno habrá cero tolerancia a la corrupción. Vamos a incrementar la pena para quienes les roben al Estado, que pasará de 10 a 30 años de cárcel. Asimismo, haremos firmar un contrato de honorabilidad a todos los funcionarios de nuestro gobierno, aceptando estas y otras condiciones más para recuperar la confianza e imponer el orden y la honestidad. Crearemos un sistema digital nacional para que los ciudadanos puedan reportar de forma anónima o abierta casos de corrupción a todos los niveles, incluyendo los macuteos que sufrimos hasta para sacar una cédula. Lucharemos para independizar el sistema de justicia con jueces que sean elegidos por el pueblo. También someteremos a la Cámara de Cuentas al escrutino de la ciudadanía y su presidente se hará elegido por votación del pueblo. Estableceremos un código de conducta que se cumpla para obligar a los funcionarios a reportar los expendios en viajes, regalos y demás gastos corrientes que serán escrutados estrictamente. Mano dura contra la corrupción.